Continuando con sus actividades de representación, el congresista de Fuerza Popular, por Ayacucho, Joaquín Dipas, partió en horas de la mañana de la localidad de Sargua, ubicada a 2,982 metros sobre el nivel del mar, comunidad campesina rural dedicada a la agricultura, pastoreo y artesanía, hacia el distrito de Vilcanchos, ambos pertenecientes a la provincia de Víctor Fajardo, que tienen en común la falta de conectividad. En esos lugares, el parlamentario se reunió con sus autoridades locales, quienes pidieron al Poder Ejecutivo priorizar la construcción de la carretera de 20 kilómetros que unirá a ambos distritos ubicados en el corazón de los Andes centrales de nuestro país. En Puno, el congresista Horacio Pacori, preocupado ante el conocimiento de la falta de agua potable y alcantarillado en la urbanización Rosario Coñiri, en el centro poblado Jai y Guaya, verificó in situ esa situación. Estuvo acompañado por las autoridades de la Municipalidad Provincial de Puno, con quienes acordó apoyar la gestión de sus proyectos de inversión pública para reducir las brechas de acceso a agua de calidad en la zona. Jen San Martín se encuentra la congresista de Fuerza Popular, Esther Saavedra. En el distrito de Pardo Miguel Naranjos, realizó el primer taller de capacitación sobre violencia contra la mujer trata de personas y ETS. Participaron como expositores médicos del hospital Rebacliati. Este evento será replicado en las localidades de San Hilarion y en Tarapoto.